Feligreses evangélicos recorrieron las principales calles del sector con pancartas y Biblias en manos indignados por el aumento de la criminalidad, la inseguridad ciudadana, robos y atracos. Es un grito de alarma que hay en todo lo que es el mundo, pero hay una voz en el mundo para trabajar en contra de la delincuencia, en contra de todo lo que es la mardad. Los atracos, la falta de salubridad, porque vemos las Américas muy bien, pero cuando entramos adentro hay muchas condiciones antisociales. En su caminata los evangélicos proclamaron las buenas nuevas de Dios entre cánticos y alabanzas, abogaron por el combate a la corrupción, frenar el consumo de las drogas y la penalización del aborto. El único poder que puede detener al homicida, que puede detener los feminicidios, que puede detener la corrupción, es el poder del Espíritu Santo. Homicidios, hay muchos atracos, hay muchos robos y presentando a Jesucristo como el único que puede cambiar al hombre. Entre los principales problemas sociales citaron el expendio de agua y falta de un sistema cloacal. El agua es que no llega cada ocho días, pero la CAE está trabajando en algunos sectores, donde el agua no llega contundentemente para hacer que llegue. Para reducir la delincuencia y la criminalidad en los sectores del país, llaman a la unidad de la familia a fortalecer los valores morales y espirituales. Roberto Aurelio, Informativos de Lentillas.